La ciudad de Bogotá ¿Podrían recordar cómo fue el asesinato de Leo? El 16 de enero se fue a pasear con una amiga al bowling. Fueron a jugar al bowling y después vinieron de ahí. Él la acompañó a la casa porque él se iba a mi casa y mi hermano se venía. Cuando cruza el corredor se lo llevan detenido. Y ahí no volvió más. Nosotros nos enteramos por una prima que nosotros tenemos. Ella vino y me dijo, Leo, Leo no está. Mira, salió en la televisión que un tal Leo Rodríguez se ahorcó en la comisaría. Le digo, no, mi hermano no es, le dije. Y cuando llegamos a la comisaría ahí contactamos que era Leo Rodríguez que se había ahorcado, supuestamente. Y yo le dije a la fiscal que no se había ahorcado mi hermano porque se iba de campamento. Día después se iba de campamento y quería que le arreglara la carpa. Queríamos que nos cuenten en qué situación está hoy el caso de su hijo. Bueno, recién acabo de hablar con el abogado que estuvo conmigo y dice que lo han pasado a la ONU para mover un poquito el caso de Leonardo. Así que estamos, me dijo que fuéramos en eso. Supuestamente estaba encajonada y entonces bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Eso estamos esperando que pase algo porque se han olvidado Leo. Porque nosotros no queremos que haya más violencia institucional. Estamos con los pibes, queremos que los chicos no les pasen cosas a los chicos. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a las jóvenes y los jóvenes de Mendoza? Y el mensaje es que todos se cuiden y que podamos seguir luchando por esta Mendoza y por la juventud. Para que tengan una buena juventud y no sean, como se dice, maltratados por la policía. ¿Leo, no te puede arrastrar? ¿Te toma el pati? Sí, toma el pati. Queríamos que nos cuente un poco la situación del gatillo fácil en Mendoza y qué cantidad de casos hay que se reconocen como gatillo fácil. Lamentablemente creo que los casos más resonantes son los que hemos podido visibilizar. Seguramente habrá una cifra negra de la que no podemos dar cuenta. La situación del gatillo fácil es, creo, la complejidad y la dificultad que estamos teniendo todos los que acompañamos a los familiares o las organizaciones que están tratando de dar algún tipo de respuesta, de obtener algún tipo de respuesta desde la justicia. Me parece que ese es un capítulo que se adeuda desde el sistema de justicia y el mismo sistema democrático, al menos en Mendoza, no tiene antecedentes que podamos nosotros relevar de casos que hayan sido efectivamente juzgados y condenados. A todos los abogados que estamos participando en este tipo de juicios nos cuesta horrores poder llegar a una situación de imputación primero y a una situación de juicio oral mucho después. El caso Carrasco me parece que es el más emblemático de todos en este sentido. ¿Y el caso de Willy Hill? ¿En qué situación está? El caso de Willy Hill, nosotros cuando tomamos el caso, el expediente lo había archivado ya el fiscal, un caso de Rivadavia, un hecho de 2014. Y bueno, tuvimos que remar un desarchivo, logramos que el procurador avalara nuestro desarchivo y bueno, logramos que se logre imputar a cinco policías que no se los detuvo, se los citó informativa. Y bueno, ya estamos tratando de pelear la posibilidad de que esa causa sea elevada a juicio. Bien, ¿vos creés que en esta situación política, económica y social, esta situación recrudece o hay una cuestión que es más regular y siguen habiendo casos de la misma manera que antes? Yo creo que lo que hay son algunos mensajes que preocupan. En el caso de Chocobar en Buenos Aires me parece que es un mensaje claro que desde el Estado Nacional se baja hacia los distintos agentes de las fuerzas. Eso es lo que nosotros visibilizamos. Entonces, esto es lo que posibilita o da garantías a la justicia de que si no imputa, no investiga o no lleva a juicio o si sobrese, no va a ser señalada, por lo menos por los órganos de poder. Son las organizaciones sociales las que están señalando, denunciando y exigiendo desde el Estado, como yo decía recién. El Ministerio Público, que es el primer organismo que debería motorizar esto, no lo hace. Son justamente las familiares y organizaciones las que están atrás de esto. Bien, ¿algún mensaje que quiere dejar la comunidad? Creo que hay que seguir haciendo esto, me parece que desde lo social, seguir motorizando, seguir presionando, instalar que es un tema central en un esquema democrático como el que nosotros creemos y las fuerzas de seguridad tienen una función y un rol que cumplir y en los casos que se dan de abusos como estos, abusos y homicidios fundamentalmente, deben ser juzgados y bueno, que un juez y un tribunal decidan qué es lo que hay, pero eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes.